Intereses geopolíticos y todo esto, ¿no? O sea, están muy locos. Bueno, pues vamos a otro asunto. Miren, hay un asunto que hemos comentado del tema biométrico, ¿no? De cómo si tú tienes o quieres tener un teléfono en México, según la ley aprobada, pues tendrían que registrar no solamente tu cara, sino incluso tu iris y pues tener toda tu información, ¿no? En un registro. Un registro que tendría el gobierno, dice, para evitar pues que haya criminales que usen para mal las vías telefónicas y cosas de ese tipo. El asunto es que, pues si esta fuera la respuesta, yo creo que desde cuándo que hubieran acabado con el problema. No parece ser la respuesta, por lo menos eso es lo que opina un juez, ¿no? Sí, el juez Juan Pablo Gómez Fierro acaba de poner una suspensión provisional para estudiar bien esto, porque dice exactamente eso, que no ve una relación en el que tengan esa información con que se vaya a hacer una mejor investigación en cuestión de delincuencia. Además, dice que sí, sí, es bastante interesante esto, que rompe los derechos, porque entonces todas las personas, si no quieren dar su información, pierden el derecho a tener esta conexión, a tener esta conexión, o sea, tener una telecomunicación. Que, por cierto, ya se considera un derecho humano, o sea, este tipo de cosas, entonces pues sí está medio... Y además, este, el hecho de que existe la posibilidad que te investiguen por lo que tú expreses en líneas, ¿no? O sea, al tener tu cara, quién es el dueño de esta línea, es más fácil investigar quién habló por decir, suponiendo, ¿verdad? ¿Quién habló mal del gobierno? ¿Quién dijo esto? ¿Quién publicó este meme? ¿No? Vean que hubo una época en la que se quisieron... Sí, se quiso legislar y prohibir los memes, o sea, vamos, que corres más riesgo de perder derechos que de ganarlos. Ese es un tema que debemos de cuidar bastante también. Entonces, pues, ahí está, es muy sencillo, a lo mejor no ahorita, en un gobierno que siga, en dos, tres gobiernos más, y que hagan un tremendo mal uso de este tema, ¿no? Al final la información va a estar ahí, y va a pasar por mucha gente que, por la cual tú no votaste, ¿no? Tú votaste a lo mejor por una persona que confiabas, pero toda la red de gente que esté por ahí, sabemos que es fácilmente corruptible, lamentablemente. Este, y tu información directa, así sea porque le caes mal o porque sea, puede pasar por esas personas y hacer uso como les dé la gana, absolutamente, ¿no? Entonces, sí es un tema riesgoso. Ahora, también muy fácil podrían utilizar o copiar tu información o clonar tu información para acusarte de algo falso. O sea, vamos, se dan muchas condiciones. Vamos, pierdes más de lo que ganas. Entonces, es una situación bastante interesante y tremenda. Y delicada. Y delicada, que pues no se pensó muy bien, ¿no? Este, es un tema que, bueno, por lo menos, este, yo creo que sí se debe pensar bien cómo hacerse para no caer en un exceso, ¿no? En un exceso de dar información y al final se use para mal. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con este...